Hola amigos, ¿cómo están este día? Ojalá que están muy bien, yo estoy súper bien, ya un 90% recuperado, mañana me sacan los últimos puntos que tengo en la boca, entonces bueno, estoy emocionado y ojalá que ya después pueda hablar más soltado, aunque creo que estoy mejor, pero sí, con ese 90% de recuperación estoy 20 veces mejor que Petro de Colombia, que ya vamos a ver cómo andan los números para él, muy bajísimo, incluso la mayoría de los presidentes han bajado menos el presidente Bukele, ya vamos a ver esa parte, tenemos que hablar sobre el embajador de Estados Unidos en El Salvador, tenemos que hablar sobre Cristian Guevara, vamos a hablar del FMLN, vamos a hablar de un montón de cosas hoy, pero arranquemos y no olviden dar ese like y suscríbete si estás en Facebook, pueden compartir la transmisión o el video. Bueno, vamos a hablar primero de Dina Gerta, porque ella llega a este programa y bueno, abren los teléfonos y ya pueden imaginar lo que pasó y esto está pasando más y más y sabe que la gente está hablando bien educado con ellos, pero Dios amigos, están utilizando palabras que con educación están sacando el machete y le están dando a donde más le duele. Y bueno, ella se pone a hablar del primero de mayo, de la gran marcha, del éxito que tuvieron, que sabemos que nada que ver, que no es cierto, y viene una señora y llama y le dice que ella debe mancharse la cara y no manchar los lugares bonitos, porque como se ponen a pintar y escribir cosas en las paredes donde el gobierno tiene bien bonito y bueno, después el gobierno tiene que venir a pintar, pero vamos a ver esta llamada y la respuesta. ¿De dónde nos llama? Sí, muy buenos días, de aquí de San Salvador. Cuéntenos señora linda. Quería dar una pequeña opinión, ¿verdad? Con gusto, adelante suyo el programa. La diputada está, la diputada está, ha estado hablando, ¿verdad? Yo le quería decir a ella de que, como dice ella, de que a la asamblea ahora no dejan entrar, que no sé qué, 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 allá. Quiero decirle de que a la asamblea llega gente que no llega a ser bonches, pero a ellos, a los del FMLN, siempre le están restringidos. La llegada, y no es todo, pero no los dejan que adentren libremente, es porque ellos siempre andan tratando de hacer bonches donde quiera que van. Si no veamos hoy en la marcha que hubo, les encanta ver las paredes todas manchadas, manchando las paredes. ¿Por qué no se manchan la cara, digo yo? No que tienen que ir manchando las paredes. ¿Cómo no? De los lugares que están bonitos que se ven pintados, pero ellos no, ellos van manchando. Mánchense la cara, ellos. No deberían de ser tan hipócritas la señora. Ok, bueno, yo no sé exactamente qué se refería la señora cuando dijo que se manche la cara. ¿Será que se pinte más? Yo no sé, entre mujeres no entiendo qué son esas directas o indirectas, pero sí entendemos que lo que estaba diciendo, que cada vez que el FMLN entra a un lugar para hacer alguna actividad, una protesta o lo que sea, dañan cosas o quieren armar problemas. Y amigos, tenemos que hacer un video. Yo tengo que grabar un video platicando sobre esta nueva regla que tienen, donde están dejando entrar comunicadores a la asamblea, que yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que es algo maravilloso. El problema es que ya el día de ayer se vio que empezaron a entrar personas infiltradas, que son comunicadores solo para armar problemas y adivinar, son del FMLN, que supuestamente son creadores de contenido. Yo escribí un post en Twitter sobre eso, pero vamos a platicar en un video solamente de eso y mi opinión. Y lo que pienso que pueden hacer, porque creo que solo son unos pequeños cambios para que gente infiltrado no entre solo para causar problemas y hacer quedar mal a los que sí están haciendo un buen trabajo. Pero bueno, eso va a ser en otro video. Pues tenemos este dato y creo que este dato es muy importante porque los números cambian cada semana, cambian cada mes y aquí tenemos estos datos de Datoworld que muestran la popularidad que tienen los presidentes en Centroamérica. Hay algunos, incluso toda Latinoamérica, y hay algunos que se mantienen a cierto nivel, pero hay otros que van bajando. Y hay una que está bajando, como no tienes idea, y es Xiomara Castro de Honduras. Cuando ella entró, ella entró como la esperanza de Honduras, la que iba a cambiar el país, pero ya lleva su buen tiempo de ser presidente. Creo que ya más que un año, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver estos dos datos. Dice, ranking de aprobación de los presidentes de Latinoamérica. Y bueno, hace un año atrás teníamos Castro con el 54%. Creo que fue hace 13 meses atrás, algo así. Pero el día de hoy, ella está en el 44%. Ha perdido 10 puntos más. O sea que la mayoría de la gente ya no quiere a Xiomara Castro en Honduras como presidente. Dice Cuchilla, me acuerdo que fui de los pocos que les advertí sobre Xiomara Castro. Hace cinco meses ella había subido a quinto lugar, pero en abril bajó a 54% y ahora está en 44% de aprobación. Xiomara terminó siendo otra J, o sea, Juan Orlando Hernández. Ahora, esa última parte no estoy de acuerdo con eso. Juan Orlando Hernández ya era otro rollo porque él era un narco presidente. Bueno, el man está preso y se lo llevaron para Nueva York. Prácticamente uno de los, una de las personas que protegían los narcos, los más grandes en todo Centroamérica. Pero al final él está, él está siendo enjuiciado allá en Nueva York. Creo que esa ya es otra categoría. Pero sin embargo, ella no ha podido hacer absolutamente nada. La delincuencia en Honduras ha subido grandemente. Los pandilleros toman controles de las cárceles, toman controles de los, de los pequeños pueblos. Amigos, es un desastre total lo que es la, el crimen organizado. No tienen idea en qué nivel está en Honduras y Xiomara no puede hacer absolutamente nada. Entonces, estoy de acuerdo con Cuchilla en el aspecto de que Xiomara pues ha terminado siendo incapaz de poder manejar el país o ayudar, mejorar el país de Honduras. Pero el presidente Bukele pues él tuiteó el mismo dato y bueno, él como siempre, como lo conocemos, aquí lo pueden ver, él solo puso una carita muriéndose de la risa. Ok, pero por qué? Porque él mira estos datos, pero si nosotros miramos el dato de Petro de Colombia, Petro ha caído al 36 por ciento de aprobación. Aunque Time Magazine dice que es el hombre más influyente, que no sé qué no sé cuánto, pues él ha andado en gira ahorita por todo el mundo. Anduvo en Estados Unidos, reunido con Biden, se fue a España a reunirse allá y hablar. Creo que era en el Congreso y la mitad de los diputados o los congresistas de España se levantaron y se salieron y lo dejaron solo. No querían ni siquiera verlo. Solo los medios están promoviendo a este tal Petro y yo le digo tal Petro porque él no tiene ni siquiera una gota de presidencia. Aunque si es presidente, yo entiendo, yo entiendo. Se van a molestar diciendo que no le estoy dando el respeto que merece, pero para mí él no merece ni un poco de respeto con la manera que él actúa y las cosas que dice. Pero bueno, el presidente Bukele, como es, así en Twitter, riéndose porque mire arriba, 91 por ciento, no ha movido nada. De Amuel sigue siendo el más querido en toda Latinoamérica y después sigue para abajo. Petro tiene 36 por ciento, Castro aquí arribita con 44 y bueno, baja hasta Cortizo, Boluarte que tiene apenas el 16 por ciento, Maduro de Venezuela, 26. Imagínense que Maduro y Petro están cerca con Ortega. Boric también 30 por ciento, juntitos los tres, los cuatro. ¿Qué le parece? Entonces así dice Irving Cuchilla, dice así como va Petro para final del año, estará a la par de Maduro. Y lo que acabamos de decir es tan cerquita porque bueno, Maduro tiene 26 y Petro tiene 36 por ciento. Definitivamente el pueblo ya no los quiere. Ahora quiero entrar rápidamente en esto porque creo que es algo muy importante. Mira, aquí están viendo el embajador de Estados Unidos en El Salvador y ustedes han estado escuchando la oposición hablar tanto sobre que la prensa lo oprimen, que no pueden decir nada. Están diciendo que lo están echando presos y muchos están queriendo irse o están huyendo de El Salvador. Y al final sabemos que eso es una mentira total. Pues pasó algo hoy que bueno, la oposición no haya cómo contestar porque cuando le preguntaron al embajador, él dijo aquí es libre expresión. Aquí todavía la gente puede decir lo que quiere y no esperaban que él vaya a decir algo así. Pues Verónica tuiteó todos los medios de comunicación, llámese como se llaman, incluidos los youtubers, son libres de opinar, criticar y algunos hasta de calumniar. Nadie les ha tocado un pelo. Los periodistas que se han ido del país es porque su misma conciencia los traicionó. El embajador de Estados Unidos lo confirma. Vamos a escuchar lo que dijo el señor. Yo creo que los medios aquí en El Salvador están libres todavía de criticar, de opinar y hay un amplio rango de opinión aquí disponible cada día en los medios. Escucharon, vamos a escucharlo una vez. Dice que hay una amplia opinión y tienen todo el derecho de criticar, comentar y decir lo que prácticamente quieren. Ahí está directamente del embajador quien estos opositores utilizan a la embajada siempre como un respaldo, pero por cuenta le ha salido el tiro por la culata porque el señor está diciendo la verdad. Yo no sé mucho de su historia, yo no sé mucho de dónde viene este embajador, pero por lo menos veo que con estas declaraciones el man está siendo honesto. Escuchemos una vez más. Yo creo que los medios aquí en El Salvador están libres todavía de criticar, de opinar y hay un amplio rango de opinión aquí disponible cada día en los medios. Bueno, ahí está. Más claro no puede ser. Entonces, después de las declaraciones que hizo el embajador de El Salvador, viene Cristian Guevara y él puso este tuit. Y aquí pueden ver a Elias Bauman con Norman Quijano. Ahora, Elias no sé si era el embajador para ese tiempo o era el encargador de negocio, pero él mandaba en la embajada americana. Recuerden que hubo un tiempo que no hubo un embajador oficial en El Salvador. Pero él fue quien levantó ese reporte contra Cristian que le quitaron la visa. ¿Por qué? Porque bueno, la bancada hacían y como Cristian es jefe de fracción, había pasado las leyes de las pandillas, el régimen de excepción, también que los periódicos tenían que pagar impuestos y como que Cristian estaba quitándole a ellos el derecho de libre expresión en el país. Pero bueno, viene Cristian y él escribe telegrama para Elias Bauman. En El Salvador hay libertad de expresión y pone el nombre de William Duncan, el embajador que acabamos de escuchar. Dice, me inventaste un informe falso y tuviste que irte de este país con la cola entre las patas, puso Cristian. Y le tendrás que decir a tus hijos que el legado de tu paso en El Salvador fue haber estado al lado de los terroristas y los criminales. Wow, wow, directamente al yugular. Pues aquí pueden ver otra foto que Luisito subió, donde también está este Elias Bauman. Y mire con quién está, con esa mega sonrisa en la cara. Y ya días no vemos la foto de Elba. Con Mario el doblete Ponce, porque ese man se doblaba más que un árbol en medio de un huracán, amigos. Ya lo conocemos. Pero la gente, pues aplaudiendo, le encantó el tuit de Cristian Guevara. Y qué bueno por él que se está desahogando un poco con esta situación, porque yo sé que no es fácil. Si su hijo no estaría bajo tratamiento, si tendría que estar viajando a Estados Unidos para este tratamiento especial, para el problema médico que tiene, yo creo que no le importaría a Cristian. Pero al final del día, ser acusado de algo falsamente, no importa si es pequeño o si es grande, es feo. No hay nada más peor que te acusen de algo que es una mentira. Y todos nosotros hemos sufrido de eso. Personas que te quieren hacer daño inventan algo y después ellos se van tranquilos y uno queda afectado. Y eso es exactamente lo que le pasó a Cristian. Y desgraciadamente eso es algo que no se puede arreglar de un día a otro. Incluso digamos que cambie el gobierno aquí en Estados Unidos. No crea que es algo que se va a poder arreglar con una sola firma o con una decisión. Y en dos días se arregló. Esto va a ser un proceso, mucha burocracia. Pero ellos sí, solo tenían que levantar. Este día solo levantó un informe y ¡pum! Lo tiraron. Solo le preguntaron al faro si era cierto. Y el faro dijo, sí hombre, hay que joder a Cristian Guevara. Sí, hay que fregarlo ya. Y adivinar, lo hicieron. Entonces, qué bueno que Cristian, pues él no se le olvida y él sigue con estos tweets y estos mensajes y siempre mostrando la verdad. Porque si ustedes lo escucharon ayer en la asamblea, Dios me dejó con la boca abierta. Él no tiene miedo para hablar en ningún momento. Ok, paz amigos. Bendiciones a todos. Nos vemos más luego con otro video. No olviden compartir. Denle like, pero compartan también en tus redes. Díganle a tus amigos, suscríbete al canal de Felipe Rey Taiso. Ay, Dios mío. Mañana me sacan los puntos. Voy a poder hablar mejor. Hasta luego. Bye, bye.